Antes de darles el mensaje a todas aquellas actrices que se burlaron de Yalitza Aparicio Quiero recomendarles algo Hay pomadas como vitacilina, hay vaseline, hay pomada de la campana Entonces pues les recomiendo que antes de ver el mensaje Agarren pomadita, vitacilina, la campana, la que ustedes quieran Así se van a untar tantita Y se van a poner alrededor del ano Así se van a untar, así Y le van a dar masajito La pomada es muy buena para que deje de arder Si les arde el éxito de Yalitza Pues agarran la pomada y se ponen así alrededor Ya que les dejó de arder el éxito de otra persona Ya se pueden sentar a escuchar este mensaje que es para ustedes El mensaje que les preparé y que está dividido en tres puntos es el siguiente Punto número uno ¿Yalitza Aparicio se merece el Oscar? Sí, 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 sí lo merece Merece el Oscar no solamente por su fantástica interpretación en la película Roma No solo por eso, también lo merece por el impacto social que ha generado Por el impacto de conciencia que ha generado Por el impacto espiritual que ha logrado Porque si no se han dado cuenta Ha logrado más cosas que solamente una excelente actuación Su persona, lo que es ella Ha trascendido más allá de los mares Ha llegado a otros continentes, a otros países El día de ayer o antier estuvo en Inglaterra Claro que merece el Oscar pues ha generado impacto global Ha trascendido Nos ha abierto los ojos a muchos mexicanos a decir si podemos Es como el Hugo Sánchez del fútbol Yalitza es el Hugo Sánchez pero del cine Es impresionante lo que ella está logrando Se habla de ella en todo el mundo Claro que merece un Oscar Y no dudo que lo gane, ¿por qué? En los últimos años los Oscars No solamente califican el papel de una actriz Dentro de la película o de un actor No, en los últimos años también ha calificado El nivel de influencia Y pesele a quien le pese Arda a quien le arda Yalitza Aparicio Es la más influyente de todas las nominadas De este año Incluso tiene un nivel de influencia Que no se ha visto en muchos años Está impactando en diferentes continentes Claro que Yalitza puede llevarse el Oscar Porque tiene un excelente papel Una excelente película Y su nivel de influencia es global Muchos actores y muchas actrices Aún no se han dado cuenta De que los Oscars no solamente califican la actuación Y muchos dirán Pero si es un premio para actuación Para cine ¿Está bien que se califiquen otros rubros Como el nivel de influencia? Sí Está bien Aquí vamos a entrar en debate Muchos dicen que está mal Que solamente debería de fijarse En el papel de una actriz O un actor Sin embargo Yo soy de las personas Que piensa que sí Hay que englobar más cosas ¿Por qué? Porque gracias a eso Se da más inclusión Gracias a que Se pueden calificar otros factores Tal vez de dónde viene Cuánto le costó de trabajo Cuánto se esforzó Si se cuentan más cosas Puedes hacer más inclusión Por calificar otras cosas Se han dado premios A personas de color A mujeres A abrir más categorías Porque se están dando cuenta De que hay que incluir más Y cuando tú incluyes A más personas En premios La sociedad crece El mundo se hace mejor Entonces yo estoy de acuerdo En que se califique todo En que den premios A mujeres A personas de color De otros A personas del extranjero Claro que estoy de acuerdo Que se abran más posibilidades Si no que aburrido Imagínense Cuando se crearon los Oscars Solamente premio A mejor película Y al mejor actor Y siempre un gringo Pues no Que bueno Que se abran las posibilidades Que se califiquen más Que incluyan más Que le den Una ayudadita A más personas De más géneros Yo veo muy bien eso Crecemos más Como planeta Que encerrarnos Solamente en la mentalidad De que no Solamente se califica El papel que realizaron En una película No Por eso hasta en los Mis universos Ya no solo se califica La belleza También Les hacen preguntas Ya Para ver si son inteligentes Entonces De mi punto número uno En este mensaje Claro que merece el Oscar Claro que se lo puede llevar No solo por su papel De actuación Sino por el nivel De influencia positiva Que ha generado En el mundo Punto número dos Del mensaje El peor enemigo De un mexicano Es un mexicano Desafortunadamente Esta frase Es real No se inventó A lo menso No Es una frase Que nos describe Muy bien Como mexicanos Seamos sinceros Somos Muy envidiosos Lo podemos ver En el clasismo Que hay en México Lo podemos ver En los comentarios De odio Que recibió Yalitza Lo podemos ver Hasta en un antro El único Que le puede negar La entrada A un mexicano A un establecimiento Que está en México Es otro mexicano Nosotros mismos Nos ponemos el pie Somos estúpidos Hasta cuando Un mexicano Emprende Cuando pone su negocio Ahí están Los pinches mexicanos Aventándose Hasta brujería Con tal de que La competencia Se caiga Se desmorone Mientras los chinos Los japoneses En una misma calle Hay una zapatería Otra zapatería Y todos copiando Su modelo de éxito En México No En México Lo que buscan Los mexicanos Es que Al negocio De enfrente Lo parta un rayo Porque tenemos Tenemos mentalidad De pobreza Lo vemos Con Yalitza Aparicio La nominada Al Oscar Lo vemos Con ella Una cosa Por un lado Es hacer un chiste O hacer un meme Que órale Está bien Siempre y cuando No rebase Los límites Hacia el odio Está bien Pero en México Hay mucha gente Mucha gente Que lo que quiere Es causar daño Se ven los comentarios Envidiosos Las mismas actrices Le han aventado Mierda Y eso Que deberían de saber Lo que les costó A ellas Tener un poco De éxito Sin embargo Ahí están Aventando mierda Pero ¿Saben qué? Yalitza Aparicio Hoy por hoy Es más influyente Que lo que fueron Esas actrices Mediocres Que le echan mierda Ha impactado A más gente De forma positiva Que ustedes Uno mismo Se da cuenta Cuando esos Comentarios Cuando esos Memes Sobrepasan El nivel de chiste Y se convierten En odio En querer Sobajar A las personas Si eres mexicano Y estás viendo Este video Cambia tu mentalidad Nadie Absolutamente Nadie Tiene éxito Permanente Haciendo Menos A la gente Y punto Número 3 Del mensaje Que les quiero dar Hay amigos Mexicanos Que son Todo lo contrario Hay amigos Que cuando Emprendes Te compran Algo Hay amigos Que cuando Arrancas un Proyecto Te impulsan Te dan Buenos deseos Hay mexicanos Que se emocionan Que se emocionan De ver Que una actriz Está creciendo Que está poniendo El nombre De México En alto Hay mexicanos Así Que nos emocionamos Por ver Triunfar A más mexicanos Ustedes Ese tipo De personas Van a crecer Van a tener Abundancia En su vida Van a ser Felices Cosa Que los que Aplastan A otros No van a Conocer Ustedes Seguramente Si están Viendo este video Se están riendo Porque dicen Si Yo Ayudo Yo impulso A mis amigos ¿Por qué? Porque soy feliz Y son cosas Que alguien Que aplasta A las demás Personas Nunca va a conocer Ustedes Lo saben Pocos Lo podemos Experimentar Esto es como El orgasmo No se puede Explicar Pero cuando Lo vives Sabes Quien lo experimenta Y quien no Estamos a días De ver si Yalitza Aparicio Gana El tan Mencionado Oscar Desde aquí Yo creo que no va a ver Este video Pero si lo ve Pues mil bendiciones Te vamos a estar Apoyando Porque si tu creces Si tu pones el nombre De México en alto Nos estas ayudando A todos Tu estas trascendiendo Aunque no veas Este video Felicidades Aquí hay un mexicano Que te apoya Y que va a estar Rezando El día De los premios Y ojalá Te lo lleves Y si ocurre Un milagro Para una De las otras Actrices Si el milagro Es para ellas Y alguna de ellas Se lo gana El Oscar No importa Te agradecemos Mucho Porque pusiste El nombre De México En alto Junto con Tu director Tocaste muchas vidas Les estas enseñando Que pueden lograr Que pueden lograr Muchas cosas Así que Muchas gracias Me tuve que detener Me tuve que detener Porque como le cambié Los limpiadores Todavía traen Su empaque Y ya empezó A lloviznar Vienen conmigo Los regalos Para el 14 De febrero Nada No es cierto Es para un cumpleaños Llevo mi basura Porque no va a faltar El que diga Wey Pinche tavo La basura Acuérdense De dejar su like De suscribirse A mi canal De picarle A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los demás videos Por favor Gracias Gracias Gracias